Para mí esto es, no me siento que hablar de la igualdad, ni el porqué hacer todo esto. Nosotros en las empresas hablamos que ya no hablamos, tenemos 50% de mujeres que han jugado y voluntarios desde hace años, tenemos el 85% de nuestras escenas son jóvenes y les dimos un punto de vista de la comunidad y que ahí nos han desarrollado las 25 partidas que tenemos. Hijo de padres politécnicos, graduados como químicos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, estudió una carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional, en la que se graduó con el promedio más alto y recibió el premio como mejor estudiante de su generación. Trabajando por México y por supuesto por pueblo, y con estas acciones que se presentan necesitamos precisamente eso, que más poblanas y poblanos tengan oportunidades para para crecer y desarrollarse, para continuar necesitando los objetivos de poblanos trabajando en Puebla y por supuesto de mexicanos y mexicanos trabajando en Puebla. Ha sido la gente, gracias a los seguidores, agradezco a su compañía y a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.